¿Ves la vitro? Ve hacia ella. Abre tu paquete de pescanova y listo. Échalo en la sartén cinco minutitos y ya. Lo único que te separa de unos langostinos con salsa mediterránea son los 117 centímetros entre tu congelador y la vitro. Pescanova y listo. Elaborados y deliciosos platos de pescado con los que es casi imposible liarla.